Y Jimin es elogiado por temas creativos e imágenes hermosas. El nuevo fotofolio de Jimin fue revelado y mostró versiones diferentes del idol nunca antes vistas para los fans. En lo que Jimin también llamó revelar su verdadero yo, él dirigió perfectamente el estilo blanco y negro en posturas sensuales, ojos melancólicos, bajo diferentes luces y un tema musical apropiado. Usó accesorios como estatuas y diferentes atuendos, así como algunas decoraciones que retrataban el tema de Ide Chaus. Y esto hizo que tuviera bastantes elogios de los fans y el público general, quienes reconocieron las imágenes del idol y también su inteligencia creativa al descifrar el contenido publicado. Tan pronto como fue lanzado, el libro de fotos se agotó en minutos en todo el mundo, al más puro estilo de la marca King, obteniendo tres lotes de pedidos anticipados en el menor tiempo posible, junto con su feroz atuendo de Dion Lee saliendo en los estantes. Esto captó la atención de los medios en todo el mundo. Desde numerosos medios que han informado y escrito al respecto, también ha habido innumerables obras de arte y ediciones únicas y exquisitas relacionadas con los conceptos realizados por artistas inspirados en estos otros artistas. Lo cual ha sido compartido en múltiples plataformas. Muchos fans muestran su increíble talento al desafiar la realidad. El día 3 de octubre, Real Song Japan elogió los encantos y las imágenes de Jimin a través de la carpeta de fotos y dijo, Jimin eligió Ide Chaus para la carpeta de fotos que se dice que representa el estado de Jimin buscándose a sí mismo. El escritor dijo que fue cautivado por Jimin, quien estaba emitiendo sonrisas inocentes y despreocupadas, e hizo que los corazones se aceleren con expresiones faciales sensuales. También dijeron que Jimin emana una aura calmante, pero a la vez profunda. Un lado estoico surge de una manera increíble ante ti. Incluso en las películas conceptuales recientes lanzadas en el fotofolio, su encanto de belleza te hace pensar en el, como entre comillas, peligroso fatal, que hace resaltar más los encantos ya perceptibles de Jimin.